hola qué tal estamos aquí en alibb queremos presentaros el nuevo stand que tenemos de la marca easy walker bien es una marca pues que a nosotros nos gusta mucho porque es muy versátil tiene varios productos que se pueden adaptar un poco a todas las familias entonces vamos a empezar a enseñarles un poco por los distintos modelos que tiene en este caso vamos a ver los cochecitos vale vamos a empezar por ejemplo por los que tenemos aquí detrás de nosotros que son los harvey vale el modelo harvey de easy walker la ventaja que tiene sobre todo principal es la movilidad es un coche muy fácil de mover bueno ya veis que manilla regulable para que cada uno lo adapte a la altura que le sea más cómodo pero sobre todo es la movilidad el eje delantero lleva una forma diferente al resto de los modelos que hay ahora mismo en el mercado y lo que hace es eso que te dé pues más facilidad a la hora de manejo que tengas que hacer muy poquita fuerza a la hora de moverlo otra ventaja que nos da es que las ruedas de atrás son un poquito más grandes pensadas para usar pues un poco en sitios más difíciles o meternos en terrenos un poquito más complicados aún así es un modelo urbano porque es bastante ligero es muy muy manejable sobre todo muy fácil de plegar que lo vamos a ver ahora pero sobre todo eso es un cochecito que se adapta un poco a todos los terrenos vale lo quitaríamos el capazo que sería aquí en esta pestañita sería eso ya veis que es muy fácil de quitar capazo muy ligero vale lo se puede transportar fácilmente muy confortable para el bebé también piensa mucho también el confort del bebé manillar decíamos que se regulaba en altura por lo cual para plegarlo vamos a verlo cerrado lo bajamos de todo y aquí en esta pestañita lo cerraríamos ahí y ahí estaría cerrado suele caber en casi todos los maleteros no tiene problema normalmente de espacio ni nada y ya veis que es muy cómodo a la hora de cerrarlo para abrirlo lo mismo quitamos esta pestañita subimos el manillar y ahí ya lo abrimos también fácilmente ahora pasaron pasamos a enseñaros el modelo rudy vale de easy walker que sería este que tenéis aquí bueno comentaros que este también es una edición especial que también tenemos aquí en alibé vale pero bueno dentro de los modelos que estáis viendo siempre se pueden escoger colores vale normalmente también allí puede haber color diferente de chasis o incluso colores de tapizados vale el rudy una de las ventajas que tiene sobre todo es que es uno de los chasis más robustos este casi el chasis más fuerte que tiene easy walker vale entonces la ventaja que tiene es que es un modelo que vale perfectamente para usar en todo terreno para sitios muy complicados pero que se adapta muy bien también a la vida urbana porque es un poquito muy ligero y manejable los modelos del rudy todos están fabricados con plástico reciclado o sea los tejidos son todos fabricados con plástico reciclado por lo cual pues bueno también nos ayuda un poco a cuidar un poquito más el planeta que nos necesita también y bueno ahora vamos si queréis un poco con el charly que sería este modelo de aquí ahí el charly digamos que es la versión más urbana que tiene easy walker la ventaja del charly sobre todo es un modelo más ligero no pesa nada es el modelo más compacto también a la hora de cerrarlo si lo veis estéticamente si os fijáis bien el chasis es prácticamente el del harley vale es casi igual por no decir exactamente igual sólo lo que cambiamos son las ruedas y cambia un poquito también la suspensión vale en este modelo de las ruedas son mucho más pequeñas pensado para usar en sitios mucho más fácil es decir vida urbana gente que vive en ciudad ceras carreteras y sobre todo que necesita algo muy compacto pues bien para el coche para que en casa ocupe el mínimo espacio incluso gente que necesita llevarlo en transporte público el charly además de plegarse muy bien lo que es el charly ser muy compacto se pliega muy bien con la silla puesta entonces claro cuando se pliega también con la silla al final es como que lo llevas a cualquier parte te lo puedes llevar en la mano lo que sea vale hace un poco esa función que muchas veces buscamos en esas segundas sillas sillas de segunda edad que al final muchas veces que cambia el coche por una silla más ligera más pequeña vale pues el charly haría un poco esa función pero desde el principio porque le podemos adaptar tanto capazo como grupo cero también comentaros también que tenemos una promoción con easy walker hasta el 31 de agosto para todos aquellos que queréis comprar un coche easy walker un harvey 3 en este caso sería el que entra en la promoción hasta el 31 de agosto tanto para compras como para reservas de ese mismo modelo de cochecito llevaríais de regalo un pack de complementos vale este pack de complementos sería la burbuja de lluvia de la silla sería la burbuja que la tenemos por aquí sería el volante también para poder ponerle al niño para que vaya él ahí con la silla como conduciendo incluiría también los adaptadores de altura para poder llevar el capazo de la silla un poquito más altos y nos incluiría también creo que si no me equivoco el posavasos que creo que lo tenemos por aquí sí también el posavasos lo incluiría vale entonces bueno si queréis un poco os gusta la marca y queréis aprovechar esta oportunidad de poder llevar unos complementos de regalo acordaros que hasta el 31 de agosto la tenemos en promoción muchas gracias a todos adiós